Estás muy chiquillo Mamá, primero que nada debes educarte Ser un hombre culto como tu papá Me gusta la escuela, me gustan los libros Pero más me gusta sus ojos mirar Ese pelo largo, esos labios tan lindos Ese cuerpo esbelto quiero acariciar Estoy que no aguanto, no como, no duermo Soy adolescente y me llegó el amor La quiero, la amo, la sueño, despierto Mis padres defienden a mi corazón Lo que más me duele es que ni ella lo sabe Pensé que mi padre me lo iba a decir Cómo enamorarla, cómo conquistarle Cómo es que mi madre le dijo a él que sí Estás muy chiquillo, me dijo enojado Soy adolescente y me llegó el amor Me siento muy solo, muy desconsolado Y no sé ni cómo hablarle de mi amor Estoy que no aguanto, no como, no duermo Soy adolescente y me llegó el amor La quiero, la amo, la sueño, despierto Mis padres defienden a mi corazón